Lo que hace a Río Negro, las cuestiones que hemos pensado en conjunto, era la necesidad de fortalecer parte del recurso humano, que como viene pasando en la mayoría de las terapias, están agotados, cansados, hay que tratar de... También hay colegas que se han contagiado. Así que, bueno, el Ministro entendió, junto con su equipo, con la directora del hospital, con Ana Zenezi y seguramente con el equipo del hospital, la necesidad de fortalecer en recurso humano el área de terapia intensiva. Por eso nos acompañaron, hoy están acá en Roca seis terapistas, tres kinesiólogos y ocho enfermeros. Y también tres epidemiólogos que ayudan a hacer un análisis situacional de la situación y también nos genera la posibilidad, a partir de todos esos datos, de hacer las intervenciones. Hemos trabajado en conjunto y en este momento, que es un poquito más complejo que lo que veníamos atravesando, no solo la provincia y todo el país, escucharte y el equipo que está por todo el país dando una mano y demás. La verdad que a mí me pone muy contento, muy feliz saber que seguimos contando, por supuesto, ahora vos vas a ampliar, pero seguimos contando con ustedes absolutamente para todos. Agradecerle a Ana y a todo su equipo, y en nombre de Ana a los 36 hospitales que tiene la provincia, el trabajo que vienen haciendo, y todo lo que están poniendo al frente de esta lucha, que lamentablemente no sabemos cuándo va a terminar ni va a aflojar, pero bueno, seguimos el equipo de salud, sigue firme trabajando. Gracias. 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 Gracias.